Vamos a seguir con Howard Legacy, me voy a tomar un poquito de líquido de los dioses. ¡Vamos allá! ¿Qué íbamos a hacer? Ah, explotar globos. Bueno, yo estoy aquí y no tengo ni puñetera idea de lo que hago aquí, pero... No, no, estoy en serio, en serio, Eliana. Lo que me ha pasado es una cosa importante, ¿vale? No puedo hablar de ello. Lo siento mucho, no puedo darte ese gusto de tu comunicóloga espacial. ¡Hola, Nia! ¡Guapísima! ¿Cómo estás? Está abandonado y tenéis todo... ¡Uh! Ahí hay algo que voy a hacer flipendo. ¡Ah, flip! Flipendo. ¡Hola, Nia! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Has visto mi escoba? ¡Buuu! Mira cómo va aquí con mi escoba. ¡Buuu! ¡A mi escoba! ¡Eh! A ver... Tengo a explotar los globos de la estación de Hogwarts y hace explotar los globos del campo de Quibitz. ¿Vas a enseñar más tu escoba? ¡Mírala! ¡Mira cómo la tengo! Para... Mira, pa' un lado, pa' otro. Pa' arriba, pa' abajo. Mira cómo se mueve. tú 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 tutú tututututututut tuturutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu ¡Es la escoba más bonita que he visto! Este ola tiene igual, eh hoy enseña la escoba también, en directo Y ahora la estación de Hogwarts De Hotsmith hace explotar los globos de la estación de Hoxman yo prefiero la silla que os pasa con mi silla, tenéis vicio con mi silla ahí tengo que ir para allá estoy muy contento estoy muy, muy contento mira como manejo con una mano vamos a ver una de las cosas yo prefiero sentarme en el pastel que cojones vamos a ver una de las cosas que me hace muy, que me mola muchísimo de esto que es la estación donde llega el tren a Hoxman hombre, lore que pasa, preciosa guapetón no puede ser al final al final voy a llorar pero como los chulos no lloran pues no puedo llorar lore, 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 lore mira como voy con mi escoba ole, me queda un globo un globo dos globos estoy estudiando gallego para mañana tengo que saber otra vez ¿sabes decir hola me gustan las cabras? es igual la estación ahora la vemos tranquilamente ¿vale? que quiero quiero el globo ese que me falta ahí oh, ha canjeado toc toc de halloween hola se ha escuchado pero muy bajito lo tengo que subir más el volumen toc 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 que pasa Iván guapérrimo genial hola gustame las cabriñas no me gustan tengo tengo un amigo muy amigo que es gallego lo llamamos el chamán que bueno fijaos la estación espérate por aquí hola y esta tienda que guapa mira, mira, mira como se monta la tienda tú te lo digo bueno ya no deja de sacar cosas hola Iván estoy ahorrando para el susto el susto me va a dar un infarto ¿tiene algo a la venta? claro pero los estudiantes no suelen venir solo exploraba un poco la cantidad gracias sí está bien romper la rutina de vez en cuando a mí también me gusta pasear por cierto me llamo Leopold Babcock hola gustame ascabritiñas ascabritiñas podríamos hacer un día aprendiendo gallego no me atrevería a poner un pie en el bosque prohibido sin unas buenas reservas manti hola vengo a decir que me das asco estoy muy contento estoy muy estoy muy contento avésame avésame si ves algo que te guste voy a ver los productos ¿qué tiene a la venta? ah que sois también Iván el gallego joder hola que guapo 5.000 5.000 5.000 5.000 hostias te voy a dar que me que me que me quieres cobrar 5.000 por una escoba ha sido un placer hombre Juno manti siempre repartiendo amor ¿cómo estás guapetón? estoy muy bien estoy contento ¿no ha pasado una cosa que no puedo contar? que algún día la contaré pero estoy contento estoy contento con lo que me pasa estoy very very contento very contento Ichigo ha borrado mensaje de manti Matu 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 hola Matu no borres mensajes de manti por favor de manti no borres mensajes a los que tienen el 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 rombito ese uy coño hablando de rombito alguien que no lo tiene alguien que no lo tiene no me 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 borres los mensajes Matu que no está pero lo ha borrado Ichigo Ichigo es un es mi primer mi primer mod el mod originario el mod originario mira ya tiene Juno tiene su 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 diamantito tiene su diamantito es que está trabajando es que claro el hombre pues flipendo ay tengo que cultiva y cosecha de escuraina Sofía compra tres platas de combate utiliza simultáneamente venga y claro y vuelo y vuelo y vuelo mi guapo gracias gracias a ti Juno Matu es el primer moderador es el moderador primigenio es el moderador primigenio vamos a vamos a ver la la estación de donde llega el tren que llega de Londres a Hogwarts es aquí es en esta estación es esta estación y es igual que en las películas igual que lo describen en los libros es igual macho es igual rebelión rebelión taquilla de la estación de hosped esta estación lleva en pie desde el principio del siglo XIX cuando la ministra de magia Othaline Gamble adquirió una locomotora de vapor para transportar a los alumnos a Hogwarts la estación apareció en en hot street casi de la noche a la mañana poco después del tren para esta operación fue necesario usar muchos hechizos desmemorizantes como los trabajadores Muggers y lanzar el encantamiento de camuflaje masivo más grande de la historia de Gran Bretaña ostras eh hombre papi ay papi te la canto y ya está que rico ni 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 no que guapo es esto Matu hola Matu guapérrimo un momento me han enviado cositis me han enviado cositis dame un momento cositis cositis dame un momentito a ver ay madre mía a ver me ha pasado una cosa muy buena hoy y estoy contestando bueno ahora son dos vení a ver como mueves esa varita mira la varita la muevo prefiero enseñar como muevo la escoba la escoba me mola mira mira me pongo así así mola más arriba abajo arriba abajo arriba abajo que ha pasado que ha pasado durante 10 meses y 2 días 10 meses 10 meses joder pues si que lleva no papi bueno 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 llevo 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 solo un rato me parece padre me parece se me pone como el cuello un cantador mira como muevo la varita que pasa Diego muchísimas gracias Diego por esos 15 mesazos por cierto como te lo puedo decir porque tu si sabes de lo que voy a hablar el acuerdo se ha cerrado Diego un año ya un año y 8 días que guapo todas las alertas ala mi niña ostia no me estoy enterando de nada ahora si que estoy super distraído lo que tu querías lo que te comenté lo último lo último que hablamos vale lo que dije con eso me voy a quedar contento pues me dicen que es ahí arriba me la han confirmado hoy lo siento no puedo deciros lo que es porque es una cosa que no se puede decir 11 días me sigue de edad 11 días le sigue la edad 11 días pero que como ha ido con las tareas ya me imagino ah bueno esta es la señora kokawa señora kokawa he completado la lista de tareas que me asigno maravilloso confío que se haya familiarizado un poco más con su escoba solo me sigues 11 días que fuerte será porque cambiaste de nick a ver cuantos días me sigue Nia me van a dar glacius el señor de la noche madre mía pero has llegado a 10 si 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 limpios vamos a ver me han dado gladius que donde esta el gladius este tal el flipendo gladius ostias vale 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 lo he congelado y no salimos o que pues el día 18 el día 18 el día 18 el día 18 a ver que me centre vale necesito mandrágoras necesito ir a comprar mandrágoras tengo dinero por cierto tengo dinerito donde cojones se ve el dinero inventario el 18 el 18 para tu culo joder has estado buscando la rima que por todos los lados o que payaso 354 creo que las mandrágoras valían 500 tengo algo para vender verdad tengo para vender un atuendo fst wonder tengo este atuendo vale y tengo por aquí alguna cosita más para vender el señor de la moche si en 2052 2052 estaré yo medio muerto ya el 6 de junio si sigo vivo en 2052 tengo una cita contigo toma ya eh si porque por esa fecha ya no será ya no será ya no será un delito vale voy espérate me estoy rayando estoy colapsando ahora mismo estoy en colapso flipendo cultiva y cosecha cultiva y cosecha tengo que cultivar y cosechar y compra las 3 plantas de combate y utilízalas simultáneamente bueno vamos a ver vamos a ver el señor de la noche y chicos sigue a la edad de 4 años pero Matu me sigue de hace más eh Matu me sigue de hace bastante más no mames Matu si pero Matu me sigue hace más años eh 11 días y le han un año ¿habéis visto el dragoncito este como rebelio rebelio uy eso hostia eh espera espera ahora si está mal pero porque cambiaste el nick Diego pues la señora de los comandos es Nia la señora de los comandos es Nia vale la 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 pero a ver pero como murió murió pues claro es que Starun murió a ver Starun no ha muerto para mi se ha muerto vale porque el otro día me amenazaron de muerte el otro día me amenazaron de muerte Starun está muerto para mi pero yo creo que ha sido una muerte falsa para que nadie le busque y eso bueno vamos a ver si podemos comprar aquí algo Nia necesitamos a Nia para ver si funciona el el ese madre mía tío no tengo dinero para tus cosas estarán a salvo aquí hasta que las venda luego tendrás que conformarte con el dinero bueno voy a comprar una mandraura muéstrame esta para no pagar la deuda que dice Matu para no pagar que deuda de deuda la deuda no es ah si es para eso para no hacerse cargo de los niños la puerta siempre está abierta vuelve pronto tengo que conseguir lo de habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade a ver si puedo volar aquí vale que tengo que compra las tres platas en convenio y utiliza simultáneamente yo las utilizo todas los niños como los niños de Nia que Nia lo hizo más arriba ah es que no lo he visto tío es que es que no lo he visto es que esto parece el chat de de Auronplay a ver Nia donde está un año ya es verdad está mal es verdad tiene razón un año y ocho días es verdad es verdad uy aquí 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 tengo que probar esto hostias estos tíos espérate un castillo debió de ser majestuoso en su día a ver vale tengo las coles que muerden las coles que muerden testículos vale que cojones que cojones está pasando ahí se han matado entre ellos soy yo se han matado se han matado entre ellos es porque en este canal me tiene manía si claro yo te tengo manía que no que no que no que no despistado vale chicos perdonad quedando un poquito despistado por aquí no voy a poder pasar a veces parece que todo conduce a Hogsmeade me pone la voz asquerosa el bot me quita es verdad que tú tú tienes el S de ser fundador del canal además aquí no es aquí o es aquí abajo donde es bueno ya lo veré madre mía apunta que no va a ser locurote buscando enemigos con los que el bosque prohibido el bosque prohibido aquí hay bichos serán arañas no no quiero más arañas no pueden ser perritos que son más más normales vamos por aquí estoy en el bosque prohibido porque el bosque prohibido aquí es muy prohibido pero pero a mí me la pela que sea prohibido el señor de la noche cuyo también juelas eh 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 chucho tenebroso pero solo hay uno no 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 mira a estos que hay aquí que son como magos tenebrosos eh que pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro perdonar que ahora quiero hacer esto y ahora quiero hacer esto y ahora quiero hacer esto otra vez vale ya está si si tu reduces mira otra vez es que lo he prohibido atrae más si si yo estoy todo prohibido estoy prohibido para la salud a ver cultiva y cosecha descuadra rai nai a ver que me han mandado muchas cosas kogawa practica el vuelo junto a las agujas y practica el vuelo ah mira que guay arresto momentum eh pero yo quiero flipendo flipendo es una cosa cultiva cosecha descuadra descuadra y nai donde leches puedo tener eso ah bueno en el inventario me puede salir algo lo que voy a terminar a ver no me sale entro ahora a inglés ayuda fantayer lo siento yo no te puedo ayudar yo el inglés que manejo es inglés de regulero puedo hablar pero bueno pero no muy bien venga ay yo no quiero esta túnica me gusta la mía esta mi túnica coño y esta túnica mira 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 la túnica como si me saliera piel del dragón aquí como se llama capa protector de piel de dragón venga fantayer muchísimas gracias majete o después tengo la armadura voy a ir así con una armadura pero a mi me mola esta me mola muchísimo tengo que ir otra vez a comprar a comprar la mierda esa el señor de la moche mañana por cierto y directo mañana y directo aquí espérate 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 que voy a hacer esta prueba de aquí las pruebas de Merlin molan muchísimo no sé que habrá que hacer en esta pero voy a ver si lo reviento con fringo con fringo con fringo con fringo con fringo de fringo incendio hay que hacer algo con esto pero no sé el que con algún hechizo incendio incendio no espeliarmus tampoco acción acción tampoco esto tampoco nada con fringo con fringo tampoco y flipinchon tampoco ah no pero aquí 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 pasa algo rebelio aquí pasa algo vale esperad 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 soy muy listo lumos si soy super listo que listo soy lumos claro lumos hasta merlín estaría orgulloso toma toma jeroma toma jeroma vale el señor de la moche vamos y te robo te he robado te he robado te he hecho las robaciones cosecha de curaína tengo que volver otra vez a lo de las plantas creo que voy a terminar hoy antes vale chicos mandrágora semilla del col masticador china fertilizante vamos a comprar fertilizante por si acaso siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes sé que llegarás lejos y nos vamos a ir a cultivar la la esa que me han pedido voy a enseñar a los que acabáis de venir mi como mi zona mi base mi no sé no sé cómo cómo explicarlo dentro del castillo la la sala de don menesteres no sé si la conocéis de algún de las películas pues sí está también aquí y vamos a ir ahí cuidado que por aquí está esto que no puedo tira para arriba ahí mañana el stream no será de Hogwarts Legacy a lo mejor un rato pero el resto va a ser viendo el Nintendo Direct de nuevo que va que va a salir hoy a las 11 de la de la noche para verlo con vosotros y comentarlo si estáis claro si no estáis pues no sé las cosas de la vida invernadero tío como mal se lo pasan vamos a ver la sala de los menesteres donde estaba sala no tengo ni idea de dónde estaba la sala de los menesteres sala secreta mis hermanos se han acabado rebelión el señor de la noche rebelión 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 en la granja el pibis ese no lo podemos cargar al al fantasma este por culero bueno os habéis perdido una agresión de una armadura a otra la pondré en tiktok y en los shorts de de youtube que por cierto para todos los que seáis youtubers y tal ya se puede cobrar por los shorts de youtube una buena noticia a mí por lo menos me lo activaron hace poquito ¿dónde va? ¿dónde va? el pibs este está de la de la olla la sala la sala de los menesteres esta sala la he decorado yo que bonita vale vaciar maceta si 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 malva dulce mandrágora cetonia tentácula venosa descuarinina comprado en the magic neb quiere que lo compren pues nada tengo que ir a comprarla a the magic neb y lo voy a hacer si si lo voy a hacer teletransportándome pero vamos o sea me pega un rulo otro rulo para allá pues no o sea ya me parecería un poquito vamos al magic neb este que está aquí no no hay cositas que o sea he hecho el vuelo trescientas veces de un lado para otro que está muy bien pero habrá un sitio más acogedor que hogsmith si mi casa el magic neb aquí ahora me dirá que no tengo dinero a ver por donde iba si de descuarinina no era esto avísame si puedo ayudarte en algo más no puedes señor nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas descuarinina y ahora nos vamos a Hogwarts a la sala secreta a ahí vale y ya está y ya está vamos a ver vamos la descuarinina ¿no? tiempo de enriquecimiento tamaño ¿por qué no puedo plantarlo? más ¿cómo? maceta pequeña no puedo poner una maceta más grande no puedo una maceta más grande ¿en serio? si me falta alguna semilla o planta puedo ir a si me falta alguna semilla o planta también quiero que cultive cosecha una planta de cuarenina la guía de campo no me servirá para guiarme a lo largo de esta tarea pero el mapa me resultará útil ¿por qué no me deja? ¿vosotros sabéis por qué no me deja? no, vosotros no lo sabéis a ver herbología una mesa de jardín científica para comprado átomos átomos y pergaminos no me jodas hay un sitio donde compra donde se compra esto una mesa de jardín científica perfecta para cultivar tres plantas que requieren macetas pequeñas ah coño mediana cojones hola otra vez hola nia ¿cómo estás? guapísima estoy muy contento vale vamos a ver que tengo hay carencias tengo carencias ahora mismo carencias muy carenciosas vale la cuaranina esa voy al mapa me voy a ir a comprar lo que pueda si puedo comprarlo y si no cambio de cambio de misión pelaje hay un sitio donde venden movidas olivander tomos y pergaminos aquí y me voy a venir aquí ¿qué pasa? este fa y nia dos personas en una a veces parece que todo conduce a hogsmit está por aquí tomos y pergaminos rebelde calderos precarios de cerit de este conjunto de calderos precariamente apilados fuera de cerit de anuncia en los productos de la tienda cabe recordar que aplicar calderos de esta manera si bien es ciertamente llamativo es poco aconsejable para quien quiera preparar cualquier poción que lo sepa yo dando esto es lo de tomos tomos and scrolls este aquí yo he venido aquí yo he venido ¿qué tal? caballero tomas tomas marrón dios dios que precios tienen te has flipado te has flipado muchísimo tú buah pues esa misión ya la haré si, si, si avísame si puedo ayudarte en algo más tiene unos precios exagerados exagerados me voy a hacer las no, había una misión aquí había una secundaria por aquí había una secundaria por aquí para conseguir dinero está bien la secundaria estaba en honeydoods no en honeydoods no estaba justamente aquí esto que es ah las tres escobas ah coño vale ahora hablamos con esa chica de ahí pero voy a hacer antes una cosa rebelio rebelio las tres escobas se dice que las tres escobas actualmente a cargo de Sirona Ryan es un pub tan antiguo como host y lleva siglos siendo un lugar de encuentro tanto de lugareños como de alumnos de Hogwarts a los que les apetece disfrutar de una cerveza de mantequilla o de un whisky de fuego si si véndale a menores whisky perfecto Clementine perdón me decía algo onda hola hablabas hola soy Clementine Willardsey encantada estaba pensando en estas preciosas mariposas que hay en los bordes del bosque huyen a su interior cada vez que me acerco cuando estaba en Hogwarts entrar en el bosque estaba prohibidísimo nos contaban historias terribles sobre él y desde entonces le tengo un miedo terrible es una tontería pero me muero de ganas de saber a donde van las mariposas en el bosque ¿podrías investigarlo por favor? ¿quiere que siga a las mariposas? si por favor si quieres claro ¿qué historias terribles son esas que ha oído sobre el bosque prohibido? porque está prohibido de todo desde estudiantes decapitados misteriosamente a terroríficos nidos de arañas créeme cuando oyes algo así a los 11 años no se te olvida muy bien si tengo tiempo veré a donde me llevan oh que amable los alumnos de ahora tienen más valor del que tenía yo esa te quiero hacer cositas si si me quiero hacer cositas pronto ¿tú tienes el hechizo de flipendo? no es broma no te estoy vacilando ¿tienes el hechizo de flipendo ceo? si flipendo que tengo que cosechar la descuarina esta y no se si hay que comprar una maceta mediana no que va no se como usar las tres mierdas esas a la vez joder pues primero usas una luego la otra y luego la otra joder tampoco es tan complicado si el problema es lo de lo de recuerda que las mariposas siempre suelen revolotear en los márgenes del bosque prohibido otra tarea más me estoy empezando a agobiar ya de tarea lo hice y no me contó yo es que lo voy a hacer todo todo lo que caiga en mis manos lo voy a hacer uy 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 tú le estás dando muy duro muy rápidamente que lo sé yo el bosque prohibido que llevo vivo más en el bosque este para ser prohibido que vamos mariposas ahí están no se lo estaba inventando ¿dónde crees que vaya bueno aquí estamos quizá pueda bueno saco mío me van a tocar me van a tocar a seguir las mariposas por aquí ahí nos han ido por el otro lado pues me tira al agua las sanguijuelas tengo miles uy activo opalo 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 pues venga vamos con ella para arriba espartaco ay que bonito como me ha quedado esto voy a entrar por aquí ole que bueno soy tirorín tirorán voy a control de la magia que tengo ya un control de la magia me mola mucho la banda sonora por cierto le han dado un Grammy a la banda sonora de Assassin's Creed Valhalla pues vale o sea pues vale rebelio uh cerveza de mantequilla rebelia barrera de cerveza de mantequilla estos barriles contienen cerveza de mantequilla la popular bebida del mundo mágico se sirve tanto fría como caliente y contiene una pequeña cantidad de alcohol que parece afectar más a los elfos domésticos que a los humanos pues eso que lo sepáis niebla que si que si que si que tengo las mariposas el mariposo hola señorita willarsie bueno que ha pasado las has encontrado si tuve una buena si me temo que no es muy emocionante me llevaron al bosque y me mostraron un tesoro oh que encanto me alegra que tu esfuerzo tuviera recompensa oh tal vez algún día sea capaz de atreverme a entrar en el bosque de momento me conformo con saber que hay algo tan bonito allí si me atrevo a entrar de momento no hemos visto una vez más no tengo palabras para agradecer me han dado un macetero de esos tronos que hombre me está hablando que es el 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 señor señor el señere el señere bueno venga vamos a ver vamos a ver que nos han dado para mejorar sigilo las las mandrágoras aumenta el daño y duración efectos incapacidad principales aumenta el alcance de rebelión al acertar los envíos aéreos un lanzamiento de base un millón de base vale esto aumenta hay bloqueo perfecto protege un hechizo envía dos proyectiles de vuelta perfecto dos hechizacos de vuelta y no me toquéis 20% 20% de progreso global muy bien y la sala de menesteres que no tengo nada ahí vale vamos a hacer las misiones las tareas de de Kogawa que mola porque son las de ponerte con con la con la escoba con la escoba y a tope creo que una de las cosas que también le falta al juego que me parece no una mega cagada pero si me parece un poquito que podían haberse lo currado en ese sentido relación con los demás personajes tener un un medidor de soy bueno soy malo medidor de relaciones no amorosas que también podía ser una relación amorosa también podían tenerlo pero una de las cosas chulas que hay en los libros de Harry Potter y en el mundo mágico y los que te cuentan en los libros es la amistad de los personajes y sus relaciones entonces creo que eso es una de las cosas que también el juego peca vale yo estoy segurísimo que va a venir va a en dos años tres años o incluso menos en dos años tenemos una segunda parte de este juego una segunda parte pero vamos seguro y no me extrañaría que empezaran a a incluir la idea de hacer historias ya con personajes conocidos el problema de eso es que no van a poner no van a poder ponerle las caras a los personajes de con el los de las pelis voy a tope mira como voy mira como voy madre mía eh mira lo que hay abajo allá vamos espérate que tengo aquí que aquí hay una movida una de las pruebas de Merlin que son buenísimas que me propones aquí cuatro bolas ¿qué es lo que hay ¿Qué cojones? Qué susto me da ¡Rebelio! ¡Rebelio! Bueno, no pasa nada Ah, vale Vale, espera, espera, espera Ah, todas las bolas que tengo ¿No? Uh, qué guapo Vale Vale ¿Y esto? Esto lo hemos hecho bien Aquí hay otra Vale, aquí Ah, vale Vale, vale, vale Vale, aquí están las bolas Aquí están las bolas Bien, por aquí Ahí estamos Las bolinchas Perfecto Y ahora ¡Rebelio! ¡Rebelio! Aquí está el otro Vale ¿Y las bolas del otro? ¿Dónde están? Porque las bolas tienen que estar Allí arriba Madre mía, como es calo, eh Una potencia Potenciosa Mira, mira We're Guardian Leviosa Leviosa No es Leviosa No es Leviosa Es Leviosa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí, estoy como más escondido Aquí, sí Coño, ¿dónde está? A ver A ver Sube Ahí Ahí está Y ya está, ¿no? Son cuatro Ahí está Listo Toma Otro Otra movida De estas De Merlin Que tanto Mola Vale Vale, vale No te daban nada Tiene control de altura El juego No te daban nada Creo que estos son los globos Que tengo que romper A veces se vuelve un poco loco Esto Eso es Aquí hay más globos 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 Olé Ya tengo otro aspecto De eso De eso No te daban nada Yo te daban nada No te daban nada Mira como vuelo Mira como bailo Mira como... Nananana 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 Por ahí Espa Que es por aquí Frena Joder, como aterrizo Aterrizo Vamos Un dios Hola Señora Kogawa Mira como muero el palo Arresto momentum He tenido mucho trabajo Ya lo he notado Se ha notado Porque no se está por aquí mucho Arresto Momentum Clipendum Es cierto Vale, es azul Vale Vale, vale, vale Es azulito Es azulito Vale Perfecto Asignar hechizo Vamos a ponérselo A donde llevo los hechizos Chetaos Así que Arresto un momento ¿Cuál es? Ay que es amarillo también Pues se lo voy a poner Pues se lo voy a poner Aquí OsP Consejo Que practique el hechizo nuevo siempre que puedas Parresto momentum Eso es Si Qué bonito Si viene O sea a cubrirse nuestra guerra Se ve que trabaja con todas las cosas Ya menos problemático que el tiempo que pasamos por todo de Yokohama Aunque nunca se sabe Me cae bien esta señora Veo aquí que hay en el suelo Una decisión profesor Black De cancelar el Quibitch Como ya sabe, mi sueño es unirme a un equipo de Quibitch profesional Y creo que esto destruirá Toda posibilidad de lograrlo O por lo menos la mermará La profesora Wesley insiste en que debemos Darle una prórroga al director Y me ha animado a que practique sola He ideado unas cuantas pruebas, pero no es lo mismo que practicar en el campo Nada lo es Podría hacerme el favor de hablar con el director O con la profesora Quibitch Si no consigo practicar Quibitch En condiciones de este año me pasaré toda la vida lamentándome Gracias de antemano Va a haber Quibitch, si o si Un momento Ah En clase le oí mencionar el equipo de Quibitch De Toyohashi Así es, los Toyohashi Tengu son De Japón, dominantes Célebres por su riguroso Entrenamiento Entrenan cerca de la escuela de magia Mautokoro, donde a menudo Luchan contra tormentas Y mares tempestuosos Además de entre ellos Para los Tengu Los partidos son casi siempre más fáciles que los entrenamientos Asumo que los sigue ¿Cómo? No Me preparaba para jugar en su equipo Y hubiera sido una Tengu De no ser por... Una cierta mala suerte Conozco esa sensación Hay cosas que escapan a nuestro control Y otras sí las controlamos Debí preverlo Así que forjé mi propia suerte Me traicionó alguien en quien confiaba Yo misma No supe verlo con claridad Y pagué un alto precio Asuka, mi mejor amiga y yo Nos preparábamos para entrar juntas en el equipo Yo de guardiana Ella de cazadora Ella era impresionante Una vez se zafó de tres Con un sacacorchos Y marcó antes de que pudieran Siquiera girar la cabeza Pero al acercarse las pruebas Para los Tengu Le entró miedo Y yo no comprendí su grado de pánico Hasta que ya era tarde Estaba tan desesperada Porque las dos jugáramos juntas Que echó Félix Felicis A escondidas en nuestro T Antes de la prueba de habilidad No sé qué es Voy a decir que no sé lo que ¿Qué es Félix Felicis? ¿Una poción? Se la conoce como suerte líquida Es ilegal en todos los deportes mágicos A los pocos minutos Ya sabía que pasaba algo Yo nunca había jugado tan bien Y Asuka volaba como nunca Era maravilloso Cuando la confronté después Admitió lo que había hecho Me retiré de la selección inmediatamente Pero no fue culpa suya Usted no sabía lo de la poción en el T Eso no importa No fui yo quien voló ese día No podía vivir conmigo misma Así que me retiré Y les expliqué el motivo Quemé mi escoba Avergonzada ¿Qué pasó con Asuka? ¿Quemó ella tan bien la escoba? Asuka jugó dos temporadas Para los Tengu ¿No la denunció? ¿No les dijo lo que había hecho? Su destino no debía decidirlo El mío estaba en mis manos ¿Cómo sucede con usted? Gracias profesora Recordaré lo que me ha dicho ¿Qué pasa? Bueno Pues nada chicos Vamos a dejarlo aquí Después de esto ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí